Ya se conocen los artistas que estarán en la fiesta del maíz, entérese de cuáles son los horarios y los días en que se presentarán las diferentes agrupaciones y solistas en la fiesta maicera, además de los horarios de los desfiles tradicionales. Para comenzar el día viernes 18 de julio habrá un cambio, ya que este no será el día para los jóvenes como se venía presentando. El viernes entonces tendremos a Otto Serge, a Darezca y a la Sonora Dinamita. Eso es a partir de más o menos 8 de la noche en adelante, porque sabemos que tenemos también, vamos a hacer también un concierto de música andina, que los años pasados lo hemos celebrado en la Casa de la Cultura, siempre por el tema de pandemia, por el acto muy cultural, lo vamos a hacer este año también en el parque principal, entonces hay una programación muy variada. El sábado tendremos el andariego, tendremos a ver Vargas y tendremos también al Combo Quenota. Ya pues en los diferentes horarios, el Combo Quenota sí estará aproximadamente a las 5 de la tarde, ya luego se sigue ya la programación con lo del reinado y el resto de los artistas. También sabemos que tenemos artistas locales dentro de la programación, en la plazuela, en la plaza principal, en los espacios de la Casa de la Cultura, entonces en los espacios pues diferentes que podemos tener y mostrar todo ese talento que tiene nuestro son-son. El viernes, Darezca se presentará a las 8 de la noche, Otto Serge a las 10 de la noche y para cerrar a las 12.30, la Sonora Dinamita. Ya el sábado, el andariego se presentará a las 9 de la noche y Eber Vargas a las 12 de la noche. El domingo tendremos entonces a los corraleros, porque aquí no nos falte cómo bailar, tendremos a Luis Miguel Fuentes, un muy buen vallenato, y tendremos a los rayos de México, que también siempre nos han acompañado en algunas ocasiones, pero también el día lunes tendremos para la juventud que tanto ha esperado, a Alcolíricos y a Fumarato. El domingo 20 de agosto, a las 8.30, inician los rayos de México. A las 11 de la noche, los corraleros de Majagual y a la 1 de la mañana, Luis Miguel Fuentes. Y para finalizar, el lunes a las 9 de la noche, Alcolíricos y a las 11 de la noche, Fumarato. El viernes tendremos como siempre el hermoso desfile del Maicito, el viernes a las 10 de la mañana. También tendremos ese mismo viernes, vamos a hacer la elección del alcalde honorario, pues vamos a entregarle a su alcalde honorario el poncho, el sombrero, el bastón y también el coronador. Tendremos en la tarde, a partir de las 3, el desfile de primeros pobladores, que lo hace la institución Rosa María, que también es muy bonito y hace honor a esos primeros pobladores, o sea, a esos indígenas. El sábado tenemos la familia Castañeda, a las 3 de la tarde. Domingo se nos crecieron los desfiles, porque a las 11 de la mañana viene el de buses escalera. A la 1 de la tarde tendremos el de Artes y Oficios, que lo realiza la institución educativa técnico-industrial y finalizamos con 30 peones, que lo hace el Braulio Mejía. Y como siempre, el lunes en la noche tenemos el entierro de la Tusa. Entonces vemos que están todos los desfiles, o sea, está la programación cultural y también tendremos invitados del Ministerio de Cultura, donde van a venir a mirar el seguimiento que se está haciendo para que la fiesta del maíz sea declarada como patrimonio inmaterial de la nación. Además, se realizará el Festival de Trova y diferentes exposiciones en otros espacios, así como la posibilidad de visitar los museos. Festival de Trova, que no nos falte, lo iniciamos en la plazuela el sábado y el domingo lo tenemos entonces antes del reinado y va a ser muy diferente porque va a estar con un animador muy famoso que nos va a acompañar. Las exposiciones itinerantes en la Casa de la Cultura, en nuestra Ciudad Educativa y Cultural y por supuesto también la Feria Agroambiental en el Coliseo. Entonces, bueno, hay mucho que ver en esta fiesta para todos los públicos y muy bienvenidos y bueno, y son son serviste de fiesta.